Música Nos encontramos con el director societario Armando Romero aquí en estas bonitas instalaciones al norte de la capital colombiana cerca al municipio de La Calera ¿Qué tal? Un cordial saludo y bienvenido a estos especiales de OZ Producciones ¿Cómo es estar vinculado a Saico? ¿Cómo es estar con los artistas, promocionándolos, queriéndolos día a día? Yo creo que es el privilegio más grande que pueden tener los autores y compositores de nuestra querida Colombia porque están respaldados de una sociedad que los ama, los aprecia, los llena en su ser y en cabeza del ingeniero Paul Dino Posteraro, nuestro gerente general hay una administración con todas las miras de que el socio tenga el mejor beneficio cada día mejor Bueno, y usted naturalmente está vinculado desde la música, ¿desde qué edad? Pues yo particularmente de ser director societario de esta bella sociedad soy compositor vallenato también, desde los 15 años empecé a hacer mis primeras canciones y hasta la fecha de Evo llevo creo que 62 canciones grabadas por los grandes intérpretes de nuestra música vallenata, Diomedes Díaz, Silvestre, Oroñate y otros Y bueno, ¿qué canciones han sido esas que han tenido más furor en las voces de estos grandes colosos de la música vallenata? Bueno, de verdad que yo no he tenido ese éxito nacional e internacional pero sí han sido reconocidas mis canciones como La Hembra Perfecta grabada por Diomedes Díaz Se acabó el jueguito por Oroñate Cuando llego en templo por Silvestre Langón y muchas más por Fabián Corrales, por Alfredo Gutiérrez también Qué bueno, ¿tuvo la oportunidad de charlar, de dialogar en alguna oportunidad ya como amigos con el maestro Diomedes Díaz en estos últimos años cuando ya pues se sentía un poquito deteriorada su salud ¿Qué le comentaba el maestro Diomedes? Bueno, yo creo que en esa época no tuve la oportunidad pero sí más bien cuando estaba en su apogeo que estaba el hombre como el potro ese salvaje como lo fue Diomedes Díaz para mí es un ícono importante de la música vallenata y del mundo porque para mí Diomedes Díaz, de no haber sido el mejor cantante también hubiera sido el mejor compositor Claro que sí, y con los hermanos Zuleta también la oportunidad de saludarlos, de ser amigos, entrañados de Belén Sí, gozo de una gran amistad con los hermanos Zuleta principalmente con Emilianito que es mi hermano Emiliano dice que él se llama Emiliano Romero y yo me llamo Armando Zuleta Qué bueno, excelente y bueno, cuando hubo la separación de los hermanos Zuleta eso fue un gran dolor para la música vallenata por fortuna el destino lo volvió a juntar Fíjate que da la casualidad que en este festival que fue el homenaje a ellos me sacaron un canto importante a mí que les hice yo a ellos que se llama Sin Bajar Una Línea esa canción habla de esa separación y esa nueva unión una canción buenísima, bellísima alguna vez vas a tener la oportunidad de escucharla se llama Sin Bajar Una Línea redacta toda la historia de los hermanos Zuleta Siempre fueron cerca de qué, unos 15 años de separación Sí, más o menos Sí, más o menos Y pues claro, eso le hace daño al folclor porque dejaron de grabar durante esos años y la gente esperándolos Por supuesto, de todas maneras eso da la oportunidad también para que otros grupos surjan pero el folclor queda dolido porque unos intérpretes tan importantes como esos pues siempre hacen falta en el folclor vallenato Ok, la UNESCO precisamente le dio el valor al vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad Lo calificó como un patrimonio inmaterial de la humanidad y creo que eso es un reconocimiento muy importante que le ha dado un auge a nuestro folclor porque a raíz de eso se nota un cambio significativo en las interpretaciones de las canciones que sí dejan un reflejo importante como verdaderos vallenatos La música de ahora, la vallenata que están sacando con tantos instrumentos que le han metido ¿se puede considerar realmente música vallenata? Es decir, ¿qué ritmo es? ¿Paseo, merengue, puyazón? ¿Cómo la podemos calificar? Fíjate que de verdad que la pregunta me la hiciste y me dijiste difícil Lo cierto es que el vallenato ha tenido evoluciones y dentro de las evoluciones que ha tenido el vallenato de pronto este género que ha sido ahorita que lleva una interpretación con una serie de instrumentos que parece que se desviara un poco del verdadero sentido del vallenato pero no, yo creo que desde que lleve la interpretación de un acordeón sigue siendo como el vallenato así no tenga la esencia natural y inicial con que se hizo el vallenato Bueno, y ya cuando dicen a mezclar estos ritmos de reggaetón ritmos antillanos ya pierde como la esencia definitivamente, ¿cierto? Ahí sí no creo ya que tengan cómo tomarle ese calificativo de vallenato porque ahí sí de pronto se están metiendo con las raíces nuestras que es del verdadero vallenato de la puya, el son, el paseo y el merengue Bueno, su mensaje precisamente para estos muchachos que están naciendo en la música y que quieren hacer vallenato ¿Cuál podría ser el paso a seguir para ellos? Yo pienso que ahí tienen la cartilla abecedario de ellos que son los juglares con que iniciamos nosotros todos a componer Calixto Echoa, con Alejo Durán el gran Nafer Durán y demás yo creo que esa sería la cartilla abecedario para que nosotros que los nuevos vallenatos lo tomen como referente y poder hacer, seguir haciendo su música y poderle llamar vallenato Excelente ¿Qué viene para los compositores? para los artistas, para los cantantes en Saico en los próximos días en los próximos meses Bienestar, bienestar porque Saico no podemos dejar de mencionar que ha sufrido algunos desequilibrios de tipo financiero pero eso no ha sido la falta para que nosotros no hayamos seguido adelante con este propósito de que Saico es Saico de nosotros y no nos lo vamos a dejar quitar Le quiero hacer una petición especial que es la siguiente tener en cuenta a estos grandes de nuestra música tropical colombiana que están un poquito olvidados bueno, eso lo considero yo le hablo de Rafael Campomiranda de Adolfo Echeverría del maestro Aníbal Velásquez que vive en la Costa Norte pero que es digno también de un homenaje como el que se le ofreció recientemente en un teatro muy importante aquí en la ciudad de Bogotá Alfredito Gutiérrez que me sentí orgulloso de que le hicieran ese homenaje en vida a este hombre que fue tres veces rey vallenato y que sigue con su música por doquier Fíjate que llegaste al punto álgido de nosotros en Saico que uno de los propósitos de la administración como te dije al principio del ingeniero Paul Dino Posteraro es el bienestar general de todos los socios la mayoría de los que nombraste tú se encuentra en un estado de salud muy crítico el caso de Adolfo Echeverría nosotros no lo hemos descuidado le hemos ido a hacer visitas periódicas le sacamos algunos reportajes a él y a la señora para que sepan que nosotros estamos presentes sí poco a poco hemos ido haciéndole homenaje a esos grandes juglares del vallenato ahorita en la fiesta que tuvimos del compositor en Valledupar condecoramos al gran Rumaldo Brito condecoramos a Emilianito Zuleta y a Julio Oñate Martínez que es otro grande de la música de nuestro folclor vallenato muy bien señor Armando Romero su opinión acerca de ese grande de la música tropical nuestra que falleciera ahora a finales del mes de octubre le hablo de Nelson Pinedo uff grande cada uno de esos compositores y esos intérpretes que nosotros tenemos dentro de la historia de nuestra música colombiana están convertidos en un ícono importante para nosotros jamás olvidarnos de ellos que crean sus legados que posteriormente nuevas agrupaciones y la misma familia la tomarán para no dejar morir esa música importante que nació en ellos así es muchas gracias por estar en estos especiales del canal de OZ Producciones donde destacamos donde resaltamos el valor artístico de los colombianos y los latinoamericanos en la música gracias a usted por este pequeño tiempo que me brindó para que sepan los colombianos que Saico está presente con los compositores y los autores y que ellos esta es su sociedad y que parte de lo que nosotros reflejamos en lo que queremos para ellos es este bonito homenaje para todos una integración nacional que le hacemos todos los años en el mes de septiembre Armando Romero director societario con nosotros aquí con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima